26 de septiembre, día de la bandera del Ecuador, fecha en que se rindió homenaje al símbolo patrio tricolor que cobija a toda la nación. Los estudiantes de la Unidad Educativa María Auxiliadora de la Ciudad de Macas, en una impresionante ceremonia realizada en el Coliseo 29 de Mayo, llevó a cabo el juramento de la bandera, en el que participaron centenares de alumnos y alumnas en coordinación con el personal docente. ¡Sí, juro! ¡Ninette Cabrera es la abanderada de este año! Bueno, pues realmente me siento orgullosa del título que con mucho esfuerzo realmente me he ganado. No he estado toda mi vida en esta Unidad Educativa, pero desde séptimo grado estoy aquí y realmente es como mi segundo hogar. Y estoy muy agradecida por el título y voy a hacer honor a ello. El ser abanderada realmente me abre muchas puertas, tanto para la educación, para mi universidad, y estoy muy agradecida por eso. Por ejemplo, estoy aplicando para la Universidad Estatal, la carrera de Medicina, y gracias a mi bandera puedo aplicar de una manera más sencilla y llegar a la universidad. La destacada estudiante expresó un mensaje para la juventud. Pues realmente que con esfuerzo, con disciplina, todo se logra. La constancia de todos los días hacer, estudiar, repasar, simplemente una hora, media hora, pero la constancia día tras día logra grandes cosas. Nardo Cabrera es el padre de Ninette, quien expresó... Me siento muy orgulloso, realmente. Nunca mi hija he esperado que ella se esfuerce tanto, pero ella innatamente ha conseguido esos logros y como padre realmente me siento muy orgulloso. Es una satisfacción especial y estoy disfrutando este día. Por su parte, la Unidad Educativa Don Bosco, por la gran cantidad de estudiantes, escogió celebrar el Día de la Bandera Ecuatoriana en el Coliseo Luis Riva de Meirapolo. Igualmente se procedió con el juramento a la bandera, contando con Jorge Yair Vázquez como abanderado del plantel. Mi nombre es Jorge Yair Vázquez Naranjo, tengo 17 años. Estoy en tercero bachillerato B de la Unidad Educativa Fiscomisional Don Bosco de Macas. Es un honor haber recibido esto por parte del colegio. Es una muestra de todo junto con mis compañeros que estamos como escoltas y abanderados. Es una muestra de agradecimiento de todo lo que nos hemos esforzado para todo este ciclo, hasta el último año que hemos tenido, que es el que estamos actualmente. Jorge Yair Vázquez todavía dice no decidir qué estudiar en el futuro. Actualmente tengo este año para pensar y espero que Dios me pueda iluminar y me pueda guiar por el buen camino, que es como me ha sabido guiar junto con el apoyo de mis padres y de mis hermanas, que siempre han estado ahí para apoyarme y nunca me han dejado de lado. Este logro va dedicado, claro, para mis padres, para mis hermanas, que son quienes con su amor y con su cariño siempre me han sabido guiar, me han sabido ayudar en todo lo que me han dado y no tendría nada más que decirles. ¿Qué quiere agradecer? Agradecer a todas las personas que han apoyado, a mis padres en general y a Dios, que gracias a Él es por quien estamos hoy en día aquí. La celebración del Día de la Bandera nos deja un mensaje de superación, expresó el rector del Don Bosco. Bueno, se han llevado a cabo dos actos, el juramento a la bandera y la proclamación del abanderado de nuestra institución. Están los nueve jóvenes más destacados de la institución. Cabe recordar que en nuestra institución se forman dos mil seiscientos estudiantes. Una mención sacrificada en donde hacen ver el trabajo realizado por ellos y los padres, a los cuales les felicito, porque es un trabajo en común, en conjunto. Bueno, el mensaje que hemos escuchado acá, especialmente al del joven que lleva la bandera nacional, es el de superación, el de que todos trabajemos por un país con más seguridad, con un país lleno de riqueza que necesita de mucho de estos jóvenes estudiantes que llegan a la excelencia académica. Miguel Alfonso Parra, exprésate, Morona Santiago.